Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Es lo que ha hecho Visión 6 Televisión por la impasibilidad de la Diputación ante los supuestos casos de corrupción en las oposiciones. Visión 6 Televisión ha aprovechado el balance anual que ha hecho la Diputación para pedir explicaciones al Partido Socialista. ¿Le quitan el sueño a los numerosos casos de amaño en las oposiciones de la Diputación? Mire, si fuese consciente de eso, pues evidentemente me quitaría el sueño. Pero, mire usted, yo creo que en este país, desde siempre, al menos desde nuestra historia democrática, cuando se hace una acusación hay que demostrarla. Yo creo que lo que no se puede es demostrar la inocencia. Eso sería diabólico, tener que demostrar que fuésemos a un sistema de derecho en el que lo que hubiese que demostrar es la decencia, que hubiese que demostrar que uno no ha delinquido en este caso. Creo que quien acusa es quien tiene que demostrar. Pero, no obstante, como sí que es cierto que todos hemos escuchado muchas veces dudas sobre los procesos de selección que ha habido en esta casa, pues por eso, desde el primer momento, lo que hicimos fue montar una comisión de investigación. Visión 6 Televisión ha insistido en que algunos implicados, según las pruebas, forman parte de la comisión de investigación. Según la información de Visión 6, el 80% de los componentes de esta comisión de investigación está implicada en los casos de corrupción. Si yo, vamos a ver, lo he dicho al principio, yo no tengo constancia, es más, por mis compañeros pongo la mano en el fuego, de que ninguno de los miembros de esa comisión de investigación esté implicada. Santiago Cabañero prefiere poner la mano en el fuego por sus compañeros, pero podría quemarse con estas pruebas que salpican a miembros del Partido Socialista. Por ejemplo, al vicepresidente de la Diputación, Agustín Moreno, y al actual asesor, Antonio Martínez. En la mesa hay algunos supuestos implicados, no sé si alguno quiere dar algún tipo de explicación. Mire, por lo que a mí respeta, yo le vuelvo a decir lo mismo, no conozco que haya ningún implicado en ningún caso de corrupción. Esas son unas acusaciones muy graves, y si hay indicios de casos de corrupción, creo que cualquiera de los que estamos aquí sentados, lo que tendríamos que hacer es irnos a un tribunal a denunciarlo. Agustín Moreno, que estaba en la sala, ha preferido callar ante la pregunta, y Santiago Cabañero ha sido el vivo reflejo del nerviosismo que se vive en la Diputación. Visión 6 intentará preguntar al Partido Popular sobre su supuesta implicación.